Fíjate que hay algo muy complicado con la psicología, yo me casé con una psicóloga, soy fan de la psicología, me duele y acepto que se le considere pseudociencia, o al menos en mis tiempos así era, no sé si ya le dieron el grado, pero está difícil porque si te pones a pensar, cualquier terapeuta te va a decir esto, a ver, no hay una fecha, no es como que yo no soy un arquitecto que te termina la casa en tantos años o tantos meses, la terapia es por vida, y la terapia creo que es en ese sentido como la hipnosis, si tú no crees y si tú no pones de tu parte, no funciona, y eso para mucha gente dice, nah, entonces no sirve, porque si yo tengo que hacer el esfuerzo, entonces no funciona, si lo comparas con un cirujano, con un medicamento, que no necesitas querer en el para que funcione, no necesitas poner de tu parte para curarte, el doctor se encarga, ese es el problema con la terapia, que al principio yo no estaba poniendo de mi parte, porque descartabas a la persona que tenías enfrente, totalmente, porque es difícil también encontrar a alguien que, y yo me identifico mucho con eso, yo la neta nunca he ido a terapia, probablemente me caería bien, o no, no sé, pero sí me identifico mucho con eso, porque a fin de cuentas, la psicología como lo tengo entendido yo, es contarte una historia a ti mismo que te convenga, que tú la encuentres creíble, que resignifique tu pasado y te va a sentir bonito, porque puedes tener este evento traumático en tu pasado, y si tú le cuentas una historia bien culera, cada vez que te acuerdas de eso, cada vez que te topes algo en tu vida, que te recuerde ese momento traumático, te va a generar un ataque de ansiedad, o te va a generar, pues un recuerdo bastante malo, si te logras contar una historia que resignifique ese evento como un obstáculo necesario, pues de cierta manera evitas esos momentos de ansiedad, ¿no? Bueno, sí, creo que es una de las maneras en que sirve. Sí. De entrada, la psicología viene de la mayéutica, hermano, viene de Sócrates y más atrás. De la mayéutica socrática. Que a mí me mama eso, güey. Se me hace como el engaño perfecto, güey. Tú eres mayéutica, o sea, tú aplicas la mayéutica cada rato. Tú eres el güey que chinga que edito con distintas preguntas para deconstruir raza, ¿no? Sí, y es que es lindo, porque no es manipulación, porque tengo prohibido cualquier cosa que esté relacionada con la manipulación. ¿Prohibido por quién? Por un servidor. Ya, por ti mismo. Es que esa madre es... Es una manipulativa eso que acabas de decir. No, es que es vicio, hermano. O sea, si tú haces que alguien haga algo, te empiezas a enfermar y, a ver, ¿podré hacer esto? Y parte en terapia fue como mejor... Como el güey que le dicen, ya no tomes. Sí, o sea, de que, ah, no, es que yo con whisky me pongo mal, pero con cheve, no, no, mejor no tomes. Bueno, es lindo en ese sentido la mayéutica, porque tú solito llegas a este descubrimiento. Solo necesitas una persona que te guíe. A mí lo que, las dos cosas que más me gustan de la terapia, y esto se lo dejo a la raza, número uno, es simple y sencillamente el ego, que es ahora, se trata de ti. Si yo quiero contarte a ti un problema, como camaradas que somos, probablemente me tengo que aventar tu problema también. Sí, o sea, hoy tú me escuchas y mañana me toca escuchar a ti y tu problema y tratar de ayudarte. Un terapeuta, nunca me toca a él. Nunca. Todos los días que tienes terapia, se trata de ti. Entonces, a nivel ego funciona, porque dices, esta hora, el capítulo se llama, hoy presentamos, Franco. Sí. Sí, entonces, si lo ves por el lado del ego, es la mamada. Y número dos, es desahogarse, hermano. Pero, ¿cuántas veces no te ha pasado que según tú traes un problemón, y al decirlo en voz alta, tú solito te escuchas y dices, no es tan complicado? Pues lo decía Lacan, la palabra mata la cosa. Totalmente. Si tienes algo abstracto en tu mente que te atormenta, el delimitarlo mediante la expresión verbal, le pones, valga la redundancia, los límites, y dices, ah, pues mira, es esto. Sí. Y para cualquier cosa, escribir también, o sea, el expresar de alguna manera algún problema, genera una, también por consecuencia, una manera de decir, bueno, pues es esto, pero todo esto no es. Y te da una manera de atacarlo. Una vez que tiene nombre, ya sabes cómo puedes enfrentarlo. Te doy un ejemplo rápido que a mí me hizo mucha gracia. El Cristian Mesa, lo conoce la gente que me sigue. ¿Algo es el buen Cristian Mesa? El bato, hace muchos años, cuando todavía estábamos en bares y eventos privados, se venía quejando conmigo, no le alcanza el dinero. Me dice, es que no me alcanza el dinero, tengo un chingo de gastos. Y yo, manejando, vale, perdónala, sería curioso, pero ¿en qué estás gastando? Es que es un chingo de cosas, se me está llenando el dinero. Por eso, güey, anótalas. Haz un diario de gastos o mínimo un semanario de gastos y de ahí te vas a dar cuenta dónde están las fugas, en qué estás gastando. Y me dice, pues es que está, que la escuela, que lo que lo da mi mamá, que esto, que el otro, que aquello. Y yo, eh, van dos cosas, güey. Que esto, que el otro y que aquello, ¿qué es, güey? Ah, te tiró un que esto. Sí, así me dijo. Ah, yo creí que tú se lo estabas. No, no, no. Ah, sí me dijo que esto, que el otro. Vato, ¿no tienes idea cuánta gente he conocido que hace eso? Sí. Me traen que acá, que allá, que esto, ¿qué, güey? Sí, y ya cuando dice, no, pues fui al banco y a la tienda. Es todo lo que hiciste hoy, cabrón. Entonces, cuando le digo eso a Cristian y dijo, ah, chinga. Y empieza a ver en qué se le va la lana, que se le iban puras pendejadas. Sí, en los famosos gastos fantasma, ¿no? El que esto, que el otro. El que esto, que el otro. A mí en ese tema, el hacer un Excel me ayudó un chingo. Yo también por mucho tiempo. Ok, tú estás, tú estás más ñoño, güey. Pero, pues, es que jala. O sea, para mí, para mí el Excel fue un punto de inflexión en mi vida, güey. O sea, yo empecé. Tú sí lo sabes usar. Yo empecé a documentar mis ingresos, todo, todo lo que, todo lo que tenga que ver con mi economía desde el dos mil dieciséis. Nice. Entonces, tengo mi economía desde el dos mil dieciséis. Teléfonos en silencio, por favor, estamos grabando. Digo, lo tenía en no silencio para enterarme cuando llegaras. Ok, ok. Pero desde ahí, güey, empiezas a ver en dónde se te escurre la lana, en dónde empiezas a ver oportunidades. Y también, el tener una métrica medible te inspira a mejorar en esa métrica. Totalmente. Por eso dicen, pues, en general los ingenieros que lo que no se mide no se mejora, ¿no? Si no tienes qué medir, ¿qué vas a mejorar? Ok. Sí, si no sabes qué está mal, ¿cómo lo vas a hacer que esté bien? Ah, te mamaste. Está lindo eso.